¿Qué tal amigos de Ají? Espero se encuentren todos muy bien en casa. Hoy vamos a arrancar el programa con un invitado de lujo. Así que quédense ahí porque ya empezamos con más de la cocina más picante de Panamá, la cocina de ají. Bueno, lo prometido es deuda. Aquí tenemos a nuestro invitado de lujo, el señor Datito Rivera. Mi hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, bueno, aquí muy contento por tenerte aquí en las pantallas de Ají para ver un poquito más de cómo cocina el señor Rivera en casa, qué le gusta cocinar, cómo lo hace y pues aprender ambos un poquito de todo esto de la cocina desde tu perspectiva, ¿no? Bueno, ante todo gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes en Ají. La realidad es que, mira, sí me gusta cocinar, pero yo soy un poquito más criollo. Criollo. Más de aquí, más autóctono, más de lo nacional, más del pollito, de la carnita, de guisa. O sea que al panameño le gustan muchas de las cosas con salsa. O sea, es la realidad porque ahí está el sabor. Así es. Mira, yo no soy de ser fit ni nada de eso. Así que yo voy a comer. A la gente le gusta comer, al panameño le encanta comer. Y yo creo que es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Algo un poquito nacional, algo de nosotros, algo nuestro. Y con ese sabor, esa salsita que le gusta a la gente. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver los ingredientes del plato del día de hoy? Pollo guisado con arroz, plátano en tentación. Así que no se lo pierdan. Bueno, como pudieron observar, son ingredientes que usted consigue en cualquier supermercado o en la tienda del barrio. Pueden ir también al mercado donde encuentran todo el Mercado Panamá, donde encuentran estos detalles muy frescos. Vamos a iniciar con el ajo, a ver si este señor de verdad tiene una estrategia para picar. Hay cinco dedos, ¿no? Cuidado, no se me va a ninguno. Primero, hay que ver cómo lo queremos. Es algo crío, es algo nuestro. Aquí no es mucha cosa gourmet. Entonces tiene que verse el vegetal. En este caso el ajo. ¿Vamos a partir todo o quieres solamente todo? Me gusta mucho el sabor intenso a ajo. Hay gente que no, mira. Sí, hay gente que no. Yo uso entre tres y cuatro dientes de ajo. Juego bastante, ¿eh? Sí, hay personas que usan uno o dos, pero a mí me gustan entre tres, cuatro... ¿Qué piensas de la gente esa que coge el ajo en polvo? ¿Qué tú piensas de eso? Ok. La verdad... No, es que tiene su uso. Por ejemplo, para esto no me gusta. ¿Por qué? Porque no le da esa esencia de frescor que te da el ajo, ese picor. Ese picor que te da el ajo no te lo da el ajo en polvo, pero sí para saborizar algo mejor este tipo de comidas Tex-Mex, este tipo de comidas Tacos. Está bien que tú lo puse para preparar una carne molida. En el momento no tienes el... Y puedes desarrollar con eso. Pero aquí, gracias a Dios, en Panamá te dejó mucho... Esto corta buco. Sí, es un cuchillo especial. Sí. Esto corta bastante. Sí, 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 hay que tener cuidado. Si una palabra ahorita me la quitan, ¿ah? Miren, así como está, también previenes que el ajo se queme cuando estamos sofriendo, porque si es muy chiquito se quema rápido. ¿Ves? Eso. Por acá para ir adelantando no tengo el pollo, simplemente sal y pimienta. Sal y pimienta. A mí me gusta ponerle bastante pimienta, porque eso le da sabor al pollo. A ese le tenemos miedo, pero no le tengas miedo. Es que la pimienta generalmente cuando tú la frías es que se va consumiendo y se le va a desviar. Sí, va a ir, exactamente. Entonces no le tengas miedo. Sazone bien las cosas porque tenemos eso. Ay, no me quiero, no lo quiero salar. No lo va a salar, créame. Cubra bien la superficie, como estamos haciendo aquí con el pollo. ¿Ves? Si usted quiere de la noche anterior, también lo puede preparar. Le puede licuar recao verde, que es el perejil, culantro, cebollina y ajo, con un poquito de aceite de vegetal de oliva y lo deja ahí en la noche. Eso le va a dar un mejor sabor a su pollo. Entonces, acá tenemos nuestro aceite de achiote. A ver, ¿cómo te haces aquí así? Epa, mira, oye, así mismo. Ya, y nada más le retiras las semillas. Le retiras las semillitas para que no, no te atore uno ahí con eso. Déjame buscar un cucharón acá para sacarme aceite de achiote de acá. Hay que también, hay que tener en cuenta, pongo la plasta aquí así. Sí. Para poder... Aplanarlo. Exactamente. Y sacar los cuadritos uniformes. Ah, qué bien, qué bien. Está bien, no estoy tan perdido. No, 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 para nada, para nada. Estamos bien, estamos bien. No estoy tan perdido. Un datito. Un datito. Un datito. Cuando el aceite de achiote, usted lo ponga rápido, agregue porque si lo deja ahí calentando y se pone a picar esto, pierde el color. Si se sube mucho la temperatura, pierde el color. Entonces, ojo con eso. Esto es pan, pan, pan. Ponemos de una vez el pollo a que vaya sellando para que también vaya cogiendo su color. Venga, lo vamos a poner ahí. ¿Cuánto tiempo más o menos lo pones tú? A mí me gusta ponerlo unos dos minutos de cada lado para que selle bien, bien, a alta temperatura. Y luego retiro el pollo y tiro los vegetales para que se sofrían en ese mismo sabor. Regreso el pollo y pongo el tomate. Puede ser tomate lata, tomate, pulpa de tomate, no. Puedo usar pasta, pero a mí me gusta usar la pulpa de tomate. Si usted tiene pasta, la puedo usar también. Lo que pasa es que la gente no sabe, pero el pollo es uno de los alimentos que más hay que, cuando se va a sofrir, hay que calentar mucho y hay que meterle mucha candela. Porque es el alto riesgo. Exactamente. Más que la carne. Más que la carne. La carne es solamente la sella y la gente así mismo se la come. Yo no. Sí, tú no. Yo no. Yo no soy animal. Pero yo soy más panameño. ¿Vieron? Hasta la forma de comer la carne. A él le gusta su carne bien tipo gutarra. Exactamente. Pero es que así la come el panameño. ¿Verdad o mentira? No, no, es verdad, es verdad. Pero, y ojo, hay carnes que se pueden comer así y hay carnes que no. De diferentes áreas del ganado, ¿no? Sí, pero yo todas las comigo así. Ya mi manita, dices que hay un New York bien cocido. No, no, sí, para que sepa. Un día te voy a dar una anécdota. Ya estaba comiendo afuera del país, estaba en España, y sabes que en España se come prácticamente roja. Solamente se seca o como el gel, para que se selle y ya te comes la carne. Y yo pido la carne y digo, oye, metré una carne. Le voy a decir dónde fue. Estaba en el restaurante del Santiago Bernabéu. Era con mi esposa y ella pidió porque ella sí come así. Era un solomillo. Mira, que está clarito. Y cuando viene y yo parto, ya sé. Por favor, me lo vuelve a hacer. Vino el chef y me dijo, no, aquí yo no, hermano, yo no me como eso así, hermano. Curiosidad, y no es mentira. No, y le pasa a mucha gente, créeme, créeme que sí. Y hay gente, y más pasa cuando uno viaja. El color del achote, una vez, va pintando, eso es lo que queremos. Dándole color también, porque la comida también necesita ese tono de color para abrir el apetito, ¿no? Sabes que siempre todo entra por los ojos primero. Así que cuando llega ese plato con buen color, de achote, de tomate, es fantástico. Oye, muy bien picado eso. Más o menos, más o menos. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Bueno, ya están viendo que el apetito tiene muy bien controlados los cortes, ahora va con la cebolla, pero como no quiero que lo vean llorar, ¿lloraré? ¿Qué les parece si vamos a ver una receta de nuestro amigo y colega Valerio que nos tiene siempre esas recetas originales de Italia? Vamos a verlo. Ahora estoy aquí para presentarles algunos platos que se pueden hacer muy sencillamente en la casa. Por ejemplo, hoy vamos a hacer una farfalle con una salsa tipo Alfredo para hacerla también para los niños que ven, que tenemos en la casa para acompañarlos, para darle al marido y a los amigos. Una farfalle Alfredo. Empezamos derritiendo un poquito de mantequilla. Después le agregamos un poquito de jamoncito cocido y lo vamos a sofreír lentamente. Vamos a bajar un poquito el fuego porque no me queme la mantequilla. Eso. Vamos a sofreír el jamoncito después del jamón le vamos a poner a saltear la farfalle que aquí ya la tengo cocinada al dente. La juntamos con el jamón, la amalgamamos bien, le pondremos un poquito de sal y pimienta y después le agregamos una salsita de crema que ya viene preparada con un poquito de pimienta. Esto es saltar. Le vamos a agregar una pizca de pimienta fresca y una pizquita de sal. Siempre la pasta cuando usted la cocina tiene que ser cocinada en agua con sal. Agua siempre con sal. Y ahora le vamos a agregar la crema que ya la tenemos lista. Le ponemos un poquito de queso parmesano rallado. Ahí va. Eso. Rivolvemos el todo. Farfalle estilo Alfredo. Y esto se lo ofrecemos al amigo que nos está viendo porque seguro tiene apetito. Entonces le vamos a invitar. Buen provecho. Esto que hemos preparado si hay algo que le interesa usted llámano. Nosotros estamos listos con el servicio delivery al 6090 5594. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya retiramos el pollo parcialmente no está cocido todavía. Solamente sellado para atrapar esos sabores dentro y que todavía sigan en su proceso una vez agreguemos el sofrito. Entonces el sofrito que picaste adentro, por favor. Hay que recordar que estamos usando el mismo aceite. Exactamente. Miren, ahí está. Importante agitarlo para que todo se haga un sofrito completo. Usted con su cuchara lo puede dar o también lo puede. Esa es otra. Hay gente que no le gusta utilizar otro tipo de cucharón pero el de madera es mucho mejor. Está bien, exacto. Es el de tu casa así que no hay problema. Como te sientas más cómodo. Ahí lo tenemos. ¿Qué estamos logrando acá? Que los sabores tanto de la zanahoria como del ají, de la cebolla y del ajo se integren. Son sabores sencillos en sí pero al salir por el calor y el aceite se combinan para dar un sabor totalmente nuevo que es lo que nosotros identificamos como un sabor criollo. Claro, que es lo que queremos y hay que recordar también que no vemos quizás a la gente a veces los sofritos creen que es mucho más delgado. No, si es sofrito es panameño tiene que ser los vegetales por eso es un poquito más grueso los vegetales como lo hemos cortado y esa sensación en boga cuando lo pruebas a mí me gusta mucho agregarle la hoja de laurel la hoja de laurel le da un aroma a cualquier cosa a mí me gusta ponérselo no solo a la pasta sino también a mi sofrito y a mis guisos salida en verde no con cuidado ¿no? Y el otro orégano ¿te gusta orégano? Sí y mucha gente también usa la hoja de laurel cuando vas a hacer embutidos la pones para que en el agua cuando se va a acosilante y coja un sabor hay personas que cuando lo primero que le echan al aceite que se meten la hoja la gente cree que es el ajo no, la gente le pones la hoja para poder que se sofríe y luego le echa los otros vegetales y el mismo aceite vaya tomando ese gusto y tú de una vez ya sientes ese olor a patio ese olor que tanto nos gusta ya agarrado se ve rapidito entonces vamos a agregarle nuestra pulpa de tomate se puede hacer con tomate fresco también lo puedes triturar o con la mano los majas y listo vamos a agregar un poquito de agua pero estamos en Panamá los panameños nos gusta aunque tú no lo creas la pulpa de tomate la salsa de tomate así es es como es parte de nosotros la idiosincrasia claro ven entonces simplemente incorporamos ven ya el sabor del tomate el cítrico del tomate el ácido empieza a a desprender todo lo que está pegado en el fondo del sartén y empieza a incorporar todos los sabores y empieza a integrarlos todos y lo va a trasladar al pollo y el pollo le va a trasladar sabor a él también aquí le pongo un poquito de sal porque me gusta aunque ya haya sazonado mi pollo yo siempre sazono todo 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 tiene que ser congruente con la línea de sabor después se puede ajustar pero usted siempre tenga un poquito a mano tú siempre cuando haces los sofritos lo último que pones es la carne o la parte la carne que sea porque hay gente que pone a sofreír así y no lo sofreír de una vez sino que mezcla mezcla y echa de una vez te da te da un sabor después hervido de carne hervida entonces no me gusta yo me gusta sellar las carnes las proteínas para que tenga siempre ese aspecto de que fue o asada o so asada y la carne y la estructura de la proteína también cambia así no a pesar de que se va a hacer en un medio húmedo no va a quedar como si la abuela metió en una sopa entonces eso también le da sabor porque la grasa en este caso el pollo al someterla a calor directo también cambia su estructura y te da sabores que no te da si la metes en agua en una sopa un pollo de sancocho no sabe igual que un pollo guisado son pollo ambos pero el método de cocción influye mucho si pero hay gente que si le guste que no es que el pollo lo voy a cocer primero y después lo pongo otra cosa hay momentos y hay cosas o líneas hay cosas que se pueden hacer si por ejemplo yo fuera a deshilachar este pollo yo lo podría hervir en un caldo sabroso no en agua en un caldo una cosa que tú la pruebas y está riquísima ahí lo hierves lo sacas lo enfrias lo desmenuzas haces tu sofrito tu salsa cuando estás lista lo tiras el pollo revuelve se puede pero para mí la forma correcta es que porque el hueso también va a aportar sabor a esto hoy tenemos unos frijoles como estábamos hablando ahorita hay que ahorrar y como está la situación a veces tenemos frijoles de lata claro entonces aquí hay un frijol de lata pero como vamos a mejorar este frijol de lata fácil déjame mira este gatito si me lo van a dar me van a dar un gatito si mira esto es fácil culantro quien no le gusta el culantro en su comida que panameño no le gusta el culantro en su comida ahora estoy aprendiendo yo para que sepan ese es bueno porque a veces la gente solamente echa lo de la lata y ya no lo estica y es que viene la lata y ya está hecho no me hay que calentarlo no 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 para nada para nada póngale un poquito de ajo todo esto va a aportar sabor a nuestro algo de ají que quedó por aquí también me gusta mucho utilizar el ají el ají aporta mucho sabor a nuestras preparaciones y es parte de nuestro sofrito por decirlo estándar ají culantro ajo ají culantro ajo y algo de cebolla y se lo echas directo si se lo echo directo no lo fríes antes ni nada lo puedes hacer pero en este caso se lo voy a tirar directo porque ya ellos están cocidos pero se lo puedes lo puedes hacer también ojo se puede se puede sofreír primero ve mira ese es bueno lo tira ahí eleva un poquito más la temperatura y los deja que se saboricen ahí a fuego medio bajo bueno vamos a arrancar ya que tenemos caminando nuestro pollo nuestros frijoles que hemos dado nuestro toque ahora vamos con los plátanos en tentación ya la sartenta con la mantequilla nada más de eso que le quite la cáscara al plátano y por acá tengo también para el arroz el arroz como le digo es facilito si quieren le puse un poquito de aceite de achiote para darle algo de color al arroz que no sea totalmente blanco y pues sofreírlo un poquito aquí en tres o en cuatro o en dos o en tres en cuatro es que a gente le gusta diferente mira hay gente que le gusta cuando es así le gusta el plátano en tentación que sea bastante bastante correcto entonces y eso y también ajo un datito lo corté así como yo le preguntaba a él porque él es el que manda hermano entonces yo estoy colado aquí si hay gente que el plátano en tentación lo hace en dos formas hay gente que lo deja la cáscara y hay gente que le quita yo la cáscara se las dejo cuando lo voy a hervir o lo voy a hacer al horno porque la cáscara protege un poco más la integridad del plátano que en el caso del agua no se vaya a sobre hidratar y en el caso del horno no se vaya a quemar la cáscara es la que coge el calor se quema un poco y todos los azúcares se concentran dentro de ella y quedan muy bien así que cuando lo vayan a hacer a la parrilla también dejen en la cáscara lo pueden envolver en papel aluminio y queda delicioso si quieres vamos echando así ojo que hay gente que los agarra y los tira y salpican todo exactamente igual cuando vas a hacer patacones los patacones no se tiran en el aceite en el aceite coloca coloca los plátanos en el aceite la gente te ve que corta y así que y los tira y después que me quemé como yo mira que tengo una cámara por aquí es por eso uno coloca las cosas en el aceite mira por acá como va quedando lo del frijol y no solamente eso el aroma lamentablemente usted se pierde esta oportunidad de poder sentir este espectacular aroma pero es bastante sencillo este es un plato aunque usted no lo crea muchos dirán tengo que hacer pollo y los frijoles y plátano de habitación no un beso la hago para el domingo que tengo toda la mañana que me paro a las 10 y la comida está a las 3 no esta es una comida sencilla rápida económica sobre todo yo creo que para que se den cuenta y todo lo hemos utilizado varias veces desde el ají la cebolla todo lo hemos utilizado varias veces el plátano simplemente azúcar que tienes en casa y por supuesto pollo el ají la cebolla y lo que no se voló lo usamos para el refrito acá super fácil es una comida rápida sencilla y muy pero muy nuestra ahí está ahí tenemos el agua para no tienes para moverlo acá acá ok mira esa es otra tú uno mismo le va dando la vuelta una vuelta que es doradito no se queme no es quemado no es frito si no es frito y miren el color que está tomando el pollo casi no puede ver entonces otra cosa miren que a veces el pollo hay que sazonarlo pero ahí tiene que hacerse por todos lados porque esto es un alimento que tiene que cocinarse bien es correcto y miren el color que tiene no es el blanco ese rosado es un blanco hecho que está cocinado que se está tomando correctamente el pollo y miren la salsa la salsita ahí a fuego medio no es algo que está hirviendo desmesuradamente con calma estas cosas hay que hacerlas con calma igual aunque no lo crean yo he hecho pollo guisado hasta en el horno esto mismo usted lo mete al horno la mano eso nada más le está esperando el arroz la más le está esperando el arroz y porque esto también ya ahorita ya está entonces esto es lo que queremos voy a sacarlos voy a ponerlos aquí para entonces hacer el caramelo y regresarlos yo no le hacía caramelo no no la gente lo ve y solamente le pone algo dulce si es que en la casa se hacíamos con soda totalmente y la soda ya tiene bastante azúcar pero la llevas a reducir tanto que parece un sirope ajá bueno eso es lo que vamos a hacer ahorita pero sin la soda solo con el azúcar y la mantequilla hoy se aprendió soda roja uso yo parte y parte me gusta mucho con soda roja si es que eso porque el rojo cuando se va quemando queda como color vino ajá 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 como si fuera vino entonces por eso como si fuera una cosa ahora no ahora lo que hace ese color vino mira que de una vez porque el azúcar de una vez mira el color de una vez se va cambiando de color ve se va oscureciendo si de una vez mira el agua el líquido y ya sale ese olor cuando lo vuelvas a echar ahí si bájele la temperatura porque se quema muy rápido es lo más bajo posible si lo más bajo posible porque se queda muy rápido si si super rápido ya eso está listo yo lo tengo en warm esta estufa eléctrica usted bájele así como cuando pone el arroz en lo último que le pone antes que se apague ahí lo deja ahí él se termina de absorber todo su dulzor le da otras vueltitas ahí para que se vaya embarrando en la en la melaza esta mire ese brillo de revista bueno ya estamos listos vamos a presentar es que le doy pero hay que ponerle una presentación claro mi hermano así es vamos a ver ojo esto no se pone así no después no hay la cosa como es ahí está lo quieres más acá o al centro para arriba ahí ahí dale no lo quita todavía vamos a servir la cosa para que entonces no haya problema mire que vea típico pero montado bonito claro claro es que así se ahora vamos a ponerle este mulo encuentro por acá donde lo vas a poner acá ok entonces los frijoles deben de ese lado exactamente cuánto de frijoles tú piensas señores este es su plato ustedes y dispárele yo también pues espérate espérate los frijoles uno no cuando tú le pones frijoles al arroz te puede faltar arroz pero no frijoles pero no te puede faltar frijoles vamos a ver esta belleza por acá pero tampoco como estamos poniendo así tampoco así así es suficiente esto es como demostración así dos eso perfecto y ahora vamos a ponerle vamos a destapar el arroz espérate mira mira eso está bien coquetoso lo que nos puede faltar la salsa con los vegetales visibles si hubiera sido Roberto lo hubiera hecho a vender a la ropa que tú sabes como vale color pero hay que meter la parte de chef y ahora un culantrito recién picado para que el calor de la salsa libere ese aroma cuando llega a la mesa dice esto huele a patio esto huele a pueblo esto huele a la casta de mi mamá y es lo que queremos cada vez que cocinamos mira con mucho cariño ahí está delicioso que les parece fácil de hacer por favor pónganlo en práctica mi hermano ¿quienes son tus proyectos en los que estás ahorita? ¿qué nos trae el deporte? como está ahorita un poco golpeado mira el deporte está golpeado en el mundo pero tratamos de hacer la diferencia y creo que se está notando ahorita bajo la productora que es nuestra el Goldring que es lo que me manejo tenemos lo que es específicamente el chiringuito que es el programa de deportes más visto en Europa y que lo tenemos aquí en Next todos los días a las 10 de la noche gracias a la alianza que tenemos con Manchester City pese a que las ligas están paradas tenemos acceso digamos a todo ese archivo increíble de los grandes partidos que tiene el Manchester y nos da la oportunidad de tener partidos todos los fines de semana que esto es muy importante además en Wow tenemos un programa que se llama Datito que ya tiene más de 15 años a la misma hora en el mismo lugar y seguimos siendo el único programa por ahí de radio de deporte que sigue en activo que es complicadísimo con lo que estamos pero creo que es el momento en el cual nosotros como comunicadores en el cual estás tú esto y yo tratamos de brindarle a la persona al público una alternativa de refresh de relajarse de estar un poco tranquilo de hacer cosas como esta tan ricas para que usted las haga en casa ahora que está con toda la familia que hay tiempo pero lo más importante es compartir entretener yo creo que eso se ha perdido un poco la televisión es entretener es darle algo diferente al que está del otro lado y es lo que tratamos de hacer tenemos muchas más cosas poco a poco estaremos desarrollando mucho más yo tengo una fundación en la cual también hago anualmente muchas cosas lo que pasa es que no soy de tomarme fotos y de digamos hacerlo de ese punto bueno pero ya sabes para la próxima actividad cuando esto se haya algún comido o algo me chotea para ir ayúdate tengo una fundación tengo 8 años de estar haciendo un torneo que se llama por los valores en el cual trabajamos con niños comenzamos con 48 este último año tuvimos 525 wow donde trabajamos casi por 3 meses en el cual todo es totalmente gratis para niños y entonces tratamos niños de diferentes lugares de diferentes partes arrancamos solamente con chicos de Panamá ya de centro pero ya el último año tuvimos personas niños mejor dicho de Panamá Oeste Colón Panamá Centro Este Centro Norte de todos lados y este año que viene Dios quiera o este año mejor dicho vamos a hacerlo nuevamente en el mismo mes que el año pasado Dios sabe por algo esto de la pandemia nos ha aguantado un poco a todos pero también tendremos el torneo para los mismos meses de noviembre y diciembre y este año también viene un equipo de cocle seguimos ampliando todo el país el año pasado repartimos en regalos solamente más de 1500 regalos para los niños fuimos en navidad y dimos bolsa de comida a cada uno de los niños para que pasara una navidad diferente entonces todo ese tipo de cosas más muchos otros regalos y es lo que estamos haciendo los últimos años y medio y volvimos a la televisión porque es una coquillita nos encanta que mejor aquí bueno papá así es y ya vieron que empezamos con el pie derecho porque el señor vino a cocinar aquí a la cocina ahí tu red de datitos donde te podemos encontrar donde podemos saber de ti twitter e instagram datitos ribera para todos mucha información muchas cosas diferentes tratamos de hacer una alternativa hasta en redes así que para que estén con nosotros estén de cerca en las redes también la red del torneo torneo valores o la red de la empresa que es gold dream ahí está todo locas ya saben y también pueden repetir este programa y todos los demás en 507go.tv ahí ustedes van el link está en arroba de la g de tu vida en el bio usted va entra ahí directito y se va a ver todos los programas que encuentran ahí bueno les recuerdo también las redes arroba de la g de tu vida arroba chef amael ahí pueden escribirnos todos los comentarios que ustedes quieran así como datitos vino a cocinar un día conmigo ustedes también pueden ser los próximos